Deja que te quede Como siempre lo has soñado Deja que te muestre la pasión que has desatado Deja que te llene del amor que no has tenido Nadie como yo puede brindarte lo que anhelas Si nadie te conoce como yo te he conocido Nada impedirá que tus secretos sean los míos Si míos son los tuyos como tuyos son los míos Si mío mío son los tuyos como tuyos son los míos Más, no hay quien te quiera, nadie más Lo que yo sí en ti encontraré Lo que yo nunca había logrado encontrar en ningún otro ser Deja que tu vida se confunda con la mía Deja, 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 deja que se estrelle Dulcemente día a día Y cuando la muerte nos pregunte Le digamos que felices Y enamorados vivir logramos Y enamorados vivir logramos Y enamorados vivir logramos C4 ¡Eso! Saludar, saludar, saludar Saludar, saludar, saludar Saludar, saludar, saludar No hay quien te quiera a nadie más Que yo si en ti encontré Lo que yo nunca había logrado encontrar En ningún otro ser Deja que tu vida se confunda con la mía Deja que se estrechen dulcemente día a día Y cuando la muerte nos pregunte Le digamos que felices y enamorados Vivir logramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!